Mi unicornio azul de ayer se me perdió Cuando requiere información, bien la voy a pagar Las flores que dejó, también lo que digo dar Mi unicornio azul de ayer se me perdió Cuando requiere información, bien la voy a pagar No sé si se me perdió Y yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe ver, yo no tengo más que un unicornio Si en mi ropa miró, yo ganaré de querer Si en mi ropa miró, yo no tengo más que un unicornio azul Mi unicornio azul de ayer se me perdió Mi unicornio azul de ayer se me perdió Si en mi ropa miró, yo no tengo más que un unicornio azul de ayer se me perdió Y yo no tengo más que un unicornio azul de ayer se me perdió ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá! Acá están las flores. Las flores son de Pepe, no sé. A ver, Pepe. ¿Cómo se llama esa flor, Pepe? La Avelina. Ahora vamos a mostrarlo todo. Vení, André, vení. ¿Qué pasa con la arañita? La arañita... Y ya se las fiestan, se las fiestan todas. A ocho días, termina. ¿Ocho días? Cuando la cara viene bien, es que se me da calor. Si no, 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 no... Se las infesta bien. Y cuando lo ve así, esto tiene arañita. Esto. Y ya las flores, viste, que no vienen como las otras. Está manchada. No, ahí se va a chupar. Parece que la arañita se chupa la flor. ¿Qué dices? Hay que explicarle acá a la gente, porque no entiende nada. Él dice que se chupa la flor. Pero vengan para acá ahora, así lo firman de frente. No, ahí quiere ver la flor. Sí, no lo firman. Pájaro. Veniste, Marcelo, dale. Ven. Vamos a ver. A ver. Qué lindas, esa es la flor, eh. Ya son clavelinas, lindas. Clavelinas lindas, dicen que son... Las rojizas, las que son las. Si, dice... Si, che. Está linda es. Muy bueno. Muy bueno. A ver acá adentro que hay. Mostraré las albergillas, tío. Esta es la albergilla. Esta albergilla está la más abajo. El color. Blanca, rosa, roja. ¿Qué tengo ahí? Vamos a ver los claveles. Vamos a ver los claveles. ¿Y acá qué tienden, Marcel? Terminamos la albergilla. Y vamos a los claveles. A los claveles. Si hay afresas, no hay. ¡Guau! Allá tiene. Esta es muy larga. No, está, va a hacerse no andar. Ganémosla, tío. Ganémosla. A lo lado tuyo. Ganémosla, pero acá. ¿Ya que estamos? ¿Ya que voy a la vuelo? ¿Ya que sí? ¿Qué, mona? ¿Cómo se llama la Italia que está acá? ¿Cómo se llama esta? No sé. Corre. Nunca vi a Nemo la papá en Italia. ¿Qué a las pollas se ponen a pelear? ¿Cómo? ¿Qué no viste Nemo? ¿Qué? ¿Qué vamos a ver en el otro lado? Mira, ya me vamos a marcar allá. Ahora lo vamos a marcar allá, eh. No sé qué vamos a marcar, pero lo vamos a marcar. Hacelo con la lucha. Esto es para... Han de chance para el maort. Tiene que estar acá. Yo le pago el maort. Eso es para sacarlo fuera de ahí, porque la lucha lo hace estirar y no lo deja florecer. Porque la flora, esta, florece de noche. Pero no la apaga. Que no la apaga con la lucha, que dice. No, no va a tener una romata. ¿Qué rompís? No, yo se rompió. Bueno, vení, vení. Vení pescada, vení. Dale, dale que nos vamos. Vení pescada, perrichero, vení. Ahí se metió antes, que está aquí. Siempre, tío. Yo, Betis. Jueves. Siempre en el medio. Ahora vamos a ver otra quinta, ahora. Bueno, ahora dónde va. Ahora vamos a ver la otra quinta. Bueno, voy a marcar. Alfecho. 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 ¿Qué encontraste los perritos? No tiene flores. Vení acá, vení que te dé flores. El día de mayo tiene, ¿no, Antonio? El día de mayo está. Este es la alberjilla. Esta es la alberjilla. ¿Tiene algo que ver con la alberja o no? Es la misma nada más que esta larga flor y la otra de la fruta. Pariente de la alberja. Pariente de la pociera. Pariente de la pociera. Mirá, no, no, mirá. Qué lindo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Ah, no, la regata. Sí, por arriba. Como me dijiste, la regata. Ah, como te dije yo. Porque si no, se te alejó todo así. Ya ve que va a salir la buena. ¿Se chupó? ¿Se chupó? La cara, ven para acá, triafache. Botate BPK. Pablo. Antonio, ¿no? ¿Se chupó? ¿Se chupó? ¿Se chupó? ¿Se chupó? Se chupó? Ah, no, no. La lectura ahí. A ver. La gubera. ¿Se chupó? Antonio, no la quemará. La grande esto. Le están prendiendo juego, ¿eh? Mira, ya lo vi. Está hecho, mira. ¿Se chupó? un árbol argentino vení nico no nos vamos no 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 que es esto son panales de abejas colmenas perdón dije panal como se llama la pipo meli MOX3 al api que fanno de meli ah lapi que fanno de meli Ana y llama se ha quedado con el primo motina con te la pico no? ara la clave esta mirando tengo que de que estoy meto eh, puedo hablar eh la estradita que entra al pueblo de gariri va a pagar al censo se llama la marche que maneja, que dirige la camioneta, no sé cómo lo llamamos ahí, Pepe. El misile que está en la estación de Garina no la vende. Esta es la estación de Garina, cuando pasa el tren. Este es el primer autor. Este es el Manuélico de Manuélico, era la que cuce que fuiste. Este es el primer autor. Este es el Manuélico de Manuélico, era la que cuce que fuiste. Esta es la estación principal de Garina, del Gran. Este es el Padre. ¡Ajá, Miri, la concitina, Clavivi! La vieja de la iglesia y va para mi casa y anda para mi casa yo creo que 100 metros de la autostrada para mi casa para mi casa y para si se identifica si no entra en la casa si debe lo portado y ahora vamos a entrar esta es la camioneta de mi cuñado por acá me parece que hay alguien vamos a entrar y después te muestro estamos en el portón de entrada no se ve nada empezar a ver parte de la familia estos, este jetón se llama Pablo quiere hablar el italiano ¿cómo va? a ver este ¿cómo se llama ese? Marcelo Marcelo allá está el nombre de la vela chau como se dice el italiano hola, ¿no? chau se dice? si, chau se dice hola bueno, chau chau ahora acá está la nona que decís Italia, vos hablá porque mirá que tus parientes te van a escuchar yo le estoy hablando en castellano no, no me va a decir ni medio ¿qué tengo que decir? ¿quiénes somos nosotros? a ver a ver este es el señor de sobrino ¿cómo sobrino? el hipote ah, los potes el hipote bueno, esto ya lo habíamos presentado Pablo Marcelo Gianina faltaba a la belleza de la familia a ver qué linda que es a ver esta carita a papagá y acá vienen los míos este es un indio mío este es mi filho de mi hijo eh, rico Andrés no, este es Andrés Andrés la cara bueno y acá quién viene no, pará, pará ahí viene la filla mía es la nora hola ¿cuál es la filla? esta es la filla ¿qué llaman Nora? ¿por serio? no, resumen Cuchetina se llama Cuchetina es María ¿cómo te va? después se llama María Cia, ¿cómo te va? María María digo María, Cia María Ángela Cia pero es uno de María mira, viva no, no, no no, no, no ¿qué es lo que está ahí? escapó chiquitito va ahora lo vamos a buscar el libro no va a entender nada no, no a mí no va a entender que lo traduzcan ellos y esto es lo más famoso de la Argentina el asado el asado el asador vamos más cerca a verlo a Pepe y ahora falta la no, 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 no no quiere salir a ningún lado bambina picolina picolina que fue la picolina el gran Pepe grande Pepe se pone serio como si le tuvieran por sacar una foto a dónde va te vas a ver al cuco después te mangiamos un asado ¿qué es un asado? ¿qué es un asado? ¿qué es un asado? eso es un asado es una carne sí, pero no es la carne esta esta no la conoces vamos a filmársela bien esta no la conoces porque no está en la carne sí, yo voy a venir a casa no, no, no yo filmo yo filmo yo filmo si, don Pone don Pone para sacar una foto vení, vení dame el número también no, yo no puedo ser la avicinona que me dice el chico bello bello bebé que bello ven acá ¿qué es eso? ¿qué es lo que está filmando? y ese coño esquina y este doméneco y el cuartito se lo voy a no muevas mucho de la cámara, filho vamos a comer vamos todo a comer a mangiare a mangiare vamos vamos vení ¿qué quieres comer, rico? rico ¿qué quieres comer? yo sale don me... ¿qué quieres comer? yo parece que se en la parte la participación de Catrica que no quería salir en la participación tendríamos que comer profound hacer gracias � muerda papá pa hola mirá pav ¿paola traba cava y bar padre claro qué el agua ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Hola! ¡Te agarramos! ¡Te agarramos también! ¿Te viste? ¡Sí! ¡Ah, mentira! ¡No, pero ese ya lo agarré! ¡Eso es la pirámide! ¡Lo que no había agarrado! ¡Esta! ¡Que no quiere saber nada! ¡Cochina! ¡Esta pirámide! ¡Dame la fuente! ¡Toma, tienes! ¡No trae uno pelado! ¡Otra! Araña ¡Cochina! 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 ¡Para hablar, no! ¡Sí, se puede hablar! ¡Cuando más hablamos! ¡Cocharle es mejor! ¡Eh! ¿Eh? ¡No! 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 No me voy a enamorarte con él. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Nico? ¿Quién es aquello que no quiere? ¿Quién, Nicolón? ¡Nico! ¿Quién es aquello? ¿Qué es el niño? ¿Debajo el niño? ¿Mira? ¿Aquello que no quiere? ¿Nico? ¿Quién es aquello? ¿Aquello que no quiere? ¿Quién es el chocolate? ¿Quién es el chocolate? ¿Nice, no? ¿Sí? ¿Para acá, para allá. Sí, pide un beso. ¿Ahora, te lo digo? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! Vení, vení que te doy la escalera, vení, Iván, vení. Te doy la escalera para ti, la escalera para ti. Descobrido. Levanta la cabeza, que ve como está. Es rica, que los dientes que te pasaron, no te lo traje. A ver, a ver, a ver, que parece que te salió. A ver, a ver, que parece que te salió otro, a ver. Corre el camisón, si, mira que muestra que tiene. A la medianoche, llévalo de la cama, porque se estupi en el medio de la cama. Andes, maricón, yo quitaría la cama, se pone el camisón, el día de esta mañana. ¿Se pone el camisón? A la mañana, el día de esta mañana. Ay, mire, muestra. ¿Y, gracias, estamos viendo el camisón? ¿Eh? ¡Cóbrame algo en el chocito! ¡Y va, Tomá! Está cerrado, tu chocito. Acá dentro hay más. ¡Cómprame el rey de chocito! Ahí viene Pado, viene. ¡Y si la paseadita! Vení, porque ahora entra Pado, vení. ¿Eh? ¡Ay, una cosa de gordo! Una escapadita que la... ...le clava... ...carro de... ¿Eh? ¿Qué maldita? ¡Qué cartera! ¡Por favor, te la compraste! ¿Eh? ¡No te escondas, no te escondas! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Señora! ¿Qué te da vergüenza? ¿Que te vean en Calabria? ¿Qué te da vergüenza? ¡Que te vean! ¿Por qué? ¡Eso es tan lindo! ¡Te quiero filmar a vos! Bueno. ¡Basta! Bueno, me quieren filmar a mí, ¿eh? ¡Chao! Este es Roberto. El que estaba filmando. Ahora le toca un poco a él. No salí para nada. ¿Que vos? Claro. Y creo que no saliste para nada. Yo no lo voy a tapar. ¿Verdad? Ven. ¿Verdad? Sí. A mí me quedas sin comer pastos. Mirá. Vos contame. Cuando Andrés quisieras comer pastos, y si le voy a dar una paquita. ¿Verdad? Todo el pasto, el cielo, el cazote en el caballo. ¿Verdad? El pasto, el cielo, el cazote en el caballo. El pasto, el cielo, el cazote en el caballo. Los caballos. Vos no tenés que comer pastos en las carameles. ¿Verdad los carameles a mí? Robert, se ve todo en un lado. Sí, porque se te debe haber bajado el poquito que tenés en el ojo. ¿Pero firme igual? Levantalo, sí. Ah, sí. Se me mueve. Qué rica la vida. Queremos caramelo, toma. Queremos caramelo, toma. ¿Me agarrás? ¿Me agarrás? Chulo. ¡Chulo! 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 ¿Cómo se ve, hijo? ¿Cómo le ibas a comer caramelo? A ver, esto te va a gustar. Chau, 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 ma non lo llegano? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.